Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Queridos angelitos terrenales, en esta ocasión me encuentro en la Catedral Maronita de México y Santuario de San Charbel para adentrarnos precisamente la vida de este maravilloso santo, quien desde niño profesaba una gran creencia a Dios. Después, cuando trasciende, su cuerpo permanece incorruptible y comienza a obrar los primeros milagros. Primero, San Charbel era un hombre ermitaño, un monje religioso, que salió de su casa a los 22 años, entró a un convento de la Orden Levanesa Maronita en Anaya, y después, años como religioso, entró a la ermita. ¿Qué es una ermita? Es donde hay una vida de un santo que pide, no de un santo, de un monje religioso, que pide estar solo rezando diario con Dios siete oraciones del día, y al oficio de las siete oraciones del día. Y allá, la verdad, empezó una fama muy importante en Líbano, porque es un santo libanés. El primer sacramental es el aceite curativo. Este tiene su origen en que el cuerpo de San Charbel sufrió un fenómeno de transuración. Con ese líquido se ungían los enfermos y recuperaban la salud. Otro sacramental es el agua curativa. Realizó varios fenómenos curativos, entre ellos el famoso milagro del joven que sufría una posesión. Otro sacramental es los listones. Es una tradición totalmente mexicana. Reza al Santísimo, después viene, se encuentra a este santo que no conocía, y le dice, ¿sabes qué? Ya le dije al Señor lo que necesito, pero quiero que tú me ayudes. Pero se te va a olvidar y a mí me urge. Sacó entre sus compras, traía un rollo de listón, ahí escribió su necesidad. Padre, Rogelio, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en la historia. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.